Hola amigos, espero que lo encuentren muy bien. En esta nueva edición de CRECE CONTROLAMENT hablaremos sobre la Universidad Nacional de San Martín, las carreras profesionales que ofrecen su examen de agresión, entre otros datos de interés. Recuerda que si luego del examen nacional de preselección de década 18-2023 resulta preseleccionado, deberás estudiar o ingresar a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles para el concurso. Y si postulas a la beca con la constancia de una institución de educación superior pública, obtienes mayor puntaje y podrías tener más opciones de ganar. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Sánchez Conina, director de la oficina de agresión de la Universidad Nacional de San Martín, para darnos información de gran generación. Bienvenido, doctor Roberto. Bueno, antes que nada quisiera agradecer, Melina, por la invitación de PRONAVEC, para de alguna manera informar a los estudiantes sobre las posibilidades que les ofrece la Universidad Nacional de San Martín para desarrollarse profesionalmente. Gracias. Bueno, para empezar, coméntenos sobre la Universidad Nacional de San Martín. ¿Dónde se ubican sus sedes y cuántas y qué carreras profesionales ofrece? Bueno, en primer lugar, la Universidad Nacional de San Martín es una institución que ya tiene más de 34 años de estudiada, ¿no? La sede principal funciona en la ciudad de Tarapoto, que es, se puede decir, el centro económico de nuestra región, pero además de funcionar en la ciudad de Tarapoto, nosotros tenemos tres sedes más, ¿no? Una que es la sede de Rioja, en donde están fundamentalmente ubicadas, pues, las carreras de educación, ¿no? Tenemos la sede de Moyo Bamba, ¿no? Que es la capital de la región de San Martín, ¿no? En donde ofrecemos las carreras de ingeniería ambiental e ingeniería sanitaria, ¿no? Y después tenemos también la sede de la ciudad de Lamas, en donde se ofrece la carrera de turismo, ¿no? En realidad, en nuestra universidad ofrecemos 21 carreras profesionales, ¿no? En cuatro, digamos, en cinco áreas principales, ¿no? Una primera área, que es la de educación y ciencias políticas, ¿no? Este, en donde están, pues, las carreras de educación y, este, la carrera también de derecho, la de ciencias económicas, en donde están, pues, las carreras de economía, administración, contabilidad y turismo, ¿no? Después tenemos el área, pues, de ingeniería y tecnología, que es donde está la, digamos, las carreras de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería de sistemas, ¿no? Después tenemos el área de ciencias de la tierra y la producción, ¿no? Que es donde están las carreras de agronomía, agroindustrias, fundamentalmente, ¿no? Y después tenemos el área de, digamos, de ciencias de la salud, en donde están, pues, las carreras de enfermería, obstetricia y también la carrera de medicina, ¿no? Bien. ¿Y cuántos exámenes de admisión ofrecen al año? ¿Qué modalidades de ingreso tienen y en qué meses se realizan sus procesos de admisión? Sí. En primer lugar, los procesos de admisión se realizan tres veces al año, ¿no? Tenemos un primer proceso de admisión que se desarrolla en el mes de marzo, ¿no? De todos los años, ¿no? Tenemos un segundo proceso de admisión que se realiza entre los meses de julio y agosto de todos los años, ¿no? Y tenemos el proceso de admisión del mes de diciembre, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las modalidades que se ofrecen, ¿no? O a través de las cuales pueden postular los estudiantes a nuestra universidad, ¿no? Tenemos los exámenes ordinarios, ¿no? Que son en el mes de marzo y agosto, ¿no? Que son exámenes abiertos donde pueden postular los estudiantes recién salidos de la secundaria u otros, vemos otras personas que así lo quieran hacer, ¿no? Y después tenemos los exámenes extraordinarios, ¿no? Los exámenes extraordinarios son de dos tipos, ¿no? El tipo 1, pues, va dedicado, pues, a personas vulnerables, ¿no? Estos se realizan también en el mes de marzo y julio, ¿verdad? Y, digamos, los exámenes tipo 2 son los que están enfocados fundamentalmente a los estudiantes que todavía están usando los estudios de secundaria, ¿no? Ahora, digamos, en el caso de los exámenes extraordinarios, ahí nosotros tenemos también varias variantes, ¿no? Una es comunidades nativas, ¿no? La otra es víctimas del terrorismo, ¿no? La otra es deportistas calificados, ¿no? La otra, por ejemplo, es la de, este, personas de, este, alto rendimiento y bajo recurso, ¿no? Que es una nueva variante que se está presentando ahora. Y, obviamente, también tenemos el, hemos el, la oferta de, de, digamos, de beca, digamos, de beca 18, ¿no? Entonces, el proceso más próximo sería en diciembre, ¿verdad? ¿A quiénes está dirigido? Sí, mira, este, el, hemos, el próximo proceso que nosotros vamos a desarrollar va a ser el del 4 de diciembre, ¿no? Las matrículas ya están abiertas, ¿no? Y estas se cierran el 28 de noviembre, ¿no? Ahora, este, este examen del 4 de diciembre está dirigido normalmente, ¿no? Este, a los estudiantes que todavía cursan los estudios secundarios. Pero en esta oportunidad, ¿no? Este año, debido a que el gobierno está ofertando, vemos también unas plazas que van dirigidos a estudiantes de alto, alto rendimiento y bajos recursos, se están ofreciendo 37 plazas más específicamente para estudiantes con esas características, ¿no? Entonces, este proceso está ya a puertas de, digamos, de realizarse y estamos realizando todos los trabajos preliminares. Nos comentó, doctor, una modalidad para postulantes de beca 18. ¿Nos puede consultar? ¿Esto consiste? ¿Cuándo se estaría realizando? Sí, como te decía inicialmente, todos los años en el mes de marzo se ofrece, digamos, la, dentro de lo que es el proceso, pues, de los exámenes extraordinarios de tipo 1, se ofrece, pues, la modalidad de beca 18, ¿no? De acuerdo. Doctor Roberto, ¿cuántos vacantes se ofrecen en promedio por examen de admisión y o por cada carrera profesional? Sí, mira, este, en realidad, en el caso, tenemos de los procesos ordinarios, ¿no? Generalmente, pues, tenemos oferta alrededor, pues, de 500, tenemos 500 plazas, ¿no? Y en el caso, este, tenemos de los procesos extraordinarios, estamos hablando, pues, de aproximadamente 250 plazas, ¿no? De acuerdo. Doctor, ¿en qué consiste el examen de admisión? Bien, los exámenes de admisión son diferentes, en realidad, ¿no? Cuando hablamos, pues, del examen, digamos, de admisión ordinario, nos estamos refiriendo solamente, pues, a un, examen, digamos, a un examen de conocimiento, ¿no? O en todo caso, pues, también se le denomina, pues, examen de aptitud académica, ¿no? Este, este, vemos estos exámenes, consiste, pues, en 100 preguntas, y los estudiantes tienen que hacer un mínimo, digamos, de, este, digamos, de, este, de 80 puntos para poder ingresar, ¿no? Claro, eso dependiendo también del puntaje que se haga, pues, en cada carrera, ¿no? Porque hay carreras en donde, obviamente, los puntajes son muy altos, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de medicina, en el caso de ingeniería civil, en el caso de derecho, ¿no? Entonces, ahí, sí, los estudiantes, pues, tienen que, este, generalmente ingresan, pues, con puntajes que van entre los 120 o 130 puntos, ¿no? Este, y en otras carreras, bueno, este, vemos los puntajes son un poco, este, inferior, ¿no? Ahora, este, pero los exámenes, eh, extraordinarios, entre los cuales está también, eh, vemos la, la opción de, vemos, de beca 18, son diferentes, porque ahí, eh, hay tres etapas, ¿no? Una etapa que es la de evaluación del expediente, ¿no? Para verificar, pues, que los estudiantes que postulan a las diferentes modalidades, ¿no? Este, han presentado o cumplen con los requisitos exigidos, eh, por ley, ¿no? Eh, un, digamos, una, una segunda etapa, ¿no? Que, este, es la de, eh, la entrevista personal, ¿no? En la cual los estudiantes, pues, responden preguntas que tienen que ver con la, eh, actitud del estudiante, eh, o con la, eh, con el aspecto vocacional que tiene el estudiante que postula a una determinada carrera, y, este, eh, eso le suma un puntaje, ¿verdad? Y, posteriormente, ya pasan, eh, a un, a una tercera etapa, que ya es el examen propiamente de conocimientos o, eh, actitud académica, ¿no? El examen que va a darse en diciembre es el extraordinario tipo 2, ¿verdad? Sí. Ah, en, eh, digamos, en el examen extraordinario tipo 2, ¿verdad? Este, eh, es también muy parecido, digamos, al, eh, o mejor dicho, es igual al examen, eh, digamos, al examen, este, ordinario, ¿no? Es decir, ahí solamente hay un examen de conocimiento, ¿no? Este, en el cual participan, en este caso, los estudiantes de secundaria, que todavía están cursando sus estudios, ¿no? Y, digamos, eh, en esta oportunidad también postularán los estudiantes de alto rendimiento y bajo recursos. Perfecto. ¿Cuál es el costo de los exámenes de admisión que ofrecen? Bueno, el, los precios varían, este, de acuerdo, vemos a la, este, al, vemos al, a la procedencia del estudiante, ¿no? Si vienen, este, de estudiante, vemos de, de, vemos de, este, eh, escuelas, eh, nacionales, ¿no? O, vemos de la educación pública, el costo, eh, por, vemos, por, eh, por el examen de admisión para todas las carreras, eh, es de 330 soles, ¿verdad? Exceptuando las carreras de, eh, eh, derecho, ingeniería civil y, este, y medicina, ¿no? Que tienen un costo, eh, un poco mayor, que es, este, aproximadamente de 430 soles, ¿no? Y en el caso del, eh, vemos de los estudiantes que vienen de, eh, privadas, estamos hablando de aproximadamente 370 soles, que es el costo del examen de admisión para todas las carreras, y estamos hablando, pues, aproximadamente de, eh, 480 soles para las carreras de, eh, medicina, ingeniería civil y de derecho, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasos deben de seguir los jóvenes interesados en participar del examen de admisión de la Universidad Nacional de San Martín? Bueno, en primer lugar, este, una de las cosas que es importante es que todo, el proceso que se, digamos, de inscripción es, eh, es virtual, ¿no? Eh, se, vemos, eh, tienen que ingresar, vemos, al portal de la universidad, buscar el link de, este, vemos de la, eh, vemos del examen, vemos de la oficina de admisión, y ahí están, pues, todas las, vemos todos los requisitos, ¿no? Eh, el primer, vemos, el primer, este, eh, requisito que deben de cumplir es haber realizado, pues, su pago, pues, en el Banco de la Nación o en el, eh, o en el, eh, o digamos, la tesorería, pues, de la universidad, ¿no? Y ese voucher, pues, este, eh, con ese voucher, pues, ya, este, pueden ingresar, los estudiantes que han hecho ese pago ya pueden ingresar, vemos, al, al portal, a, este, digamos, a, eh, inscribirse, ¿no? Y, este, bueno, tienen que presentar, este, eh, digamos, los, eh, los, eh, los, eh, los documentos que se les, se les exige de acuerdo, pues, a la, vemos a la modalidad o al tipo de, pues, digamos, de examen al cual se está presentando, ¿no? Perfecto. Doctor Roberto, ¿en qué servicios académicos cuenta la universidad? Bueno, la Universidad Nacional de San Martín, como tú sabes, es una universidad que, este, está licenciada por la SUNEDU, ¿no? Y nosotros, eh, en el marco, pues, de ese licenciamiento, este, hemos tenido que acreditar en primer lugar, la, digamos, la, eh, digamos, que contamos con la infraestructura mínima, digamos, para poder, este, funcionar, ¿no? No, en realidad, nosotros, este, contamos con todos los laboratorios, eh, para, vemos, eh, que se requieren para la formación de los estudiantes en las diferentes, eh, carreras, ¿no? Tenemos también, eh, hemos una, bueno, en el marco de la pandemia también se hizo, pues, una gran inversión, eh, para mejorar la fibra óptica de la universidad y poder presentar un mejor servicio de internet, que es un, eh, un servicio que, al cual tienen, eh, acceso todos los estudiantes una vez que, este, ingresan a la universidad, en el, vemos, en el campus universitario, ¿no? Después también tenemos, este, otros, eh, tipos de, este, eh, debemos de servicios, como, por ejemplo, nosotros contamos con, eh, diferentes convenios con diferentes instituciones públicas para que, eh, bueno, públicas y privadas, ¿no? Para que los estudiantes que, eh, cursan, eh, estudios en, eh, debemos de, de cualquier carrera, realicen sus prácticas, eh, profesionales, ¿no? Asegurando, pues, de que los estudiantes tengan una formación no solamente, eh, no solamente de teórica, sino también de práctica, ¿no? Ahora, por otro lado, también, los estudiantes que ingresan a la universidad, eh, por ejemplo, tienen, tienen el servicio de, este, comedor, ¿no? Y también los estudiantes de, este, bajos recursos, este, pueden, y, bueno, y alto rendimiento también pueden, eh, solicitar, eh, otros beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, el servicio de beca para el uso del comedor, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, este, los, eh, eh, tenemos el, el servicio de, este, tenemos de bolsa de trabajo, ¿no? Este, que, eh, significa que los estudiantes van a realizar trabajos en, digamos, en la, en, digamos, en las dependencias de la universidad, por la cual, pues, eh, van a recibir, digamos, una remuneración que le va a ayudar, vemos, a, eh, poder, podemos desarrollar mejor sus actividades de este académico, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, estimado, doctor Roberto, por darnos esta información, que es de mucha utilidad para todos los que están interesados en ingresar a una universidad, así como a los postulantes a beca 18. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos. Recuerden que si quieren conocer más de la Universidad Nacional de San Martín, pueden visitar su página web. Y si quieren conocer más sobre los servicios del cronavet o tienen alguna duda, pueden ingresar a nuestra página web o llamarnos a los números que aparecen en pantalla. También respondemos consultas por nuestras páginas de Facebook y Instagram. Cuídense mucho y hasta pronto.